¡Vámonos! ¡Tulo para atrás! ¡Legámalo, eh! ¡Vá, vá! ¡Vá! ¡Vá! ¡Lo mejor son las piedras puestas! ¡Pero es montaña! ¡Pasa o ve esta carretera! ¡Pasa o ve esta carretera! ¡Pasa o ve esta carretera! ¡Pasa! ¡Pasa o ve esta carretera! ¡Pasa o ve! ¡Pasa o ve! ¡Pasa o ve! ¡Pasa o ve! Lo que bajas tú de pie, lo hago yo sentado. Claro, porque tú llevas pedales normales, yo llevo una bici más grande que es lo que me toca, entonces todo es más... Yo lo he saltado por ahí y me he ido aquí, una cosa que hago bien, la hago otra mal. Claro, en un cielo yo lo he enganchado, pero el otro no, yo no voy a gustarlo, me cuesta. Ahí, 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 muy bien. ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¿Hay que pasar por ahí? ¡Sí! ¡Mola! Ahora que he pasado la copista, antes no estaba, ni me acordaba y digo 4 años. Estamos haciendo la lluvia. Nos comemos con agua. Aquí es. Pero hay muchos tornillos eh. Eso tiene pinta de estar todo así hasta el final. Hay algo eh. Vemos ya los sillinos eh. Yo creo que si. No, espera. Cuidado que se me ha enganchado. Algo. Algo me tocaba la pierna. Algo no me va. Yo voy a subir al sillín por si acaso. Yo no veo nada. Mira aquí queda una hostia ahora y te la coques. Al nivel tienes que sacar el móvil. Hay alguien que está de PA. Se da con estos tornillos eh. A ver si vamos a reventar las ruedas. Algo vieron que ven estos brillantes. La gente que ha pasado. Yo paso por el tremendo y voy aquí con el pie. Los rilles. Me recuerda a Portaventura Alte Imedabo. No veo nada. No vean la suspensión aquí como va. No vean la suspensión aquí como va. No me digas que me he comido esto para nada. Hay un caminito ahí. Qué susto. Me ha frenado de golpe y me ha asustado. Pongo para frenar a Jordi y digo, no tengo ganas de comerme otra vez.